...vio una campaña, bueno, una pelea campal entre Adriana Luvier y Ariadne Díaz. Ellas luchan por el protagónico del melodrama Simplemente María. Estuve en el foro 3 y les tengo todas las imágenes. ¿Quién se quedará? Que gane la mejor. Vamos a ver la pieza. Yo también te amo. Ariadne Díaz y Adriana Luvier se enfrentaron por el protagónico de Simplemente María. Cada una luchó con uñas y dientes y demostró sus armas histriónicas para quedarse con el rol principal. De este melodrama producido por Ignacio Sada y que hace 26 años protagonizó Victoria Rufo. Cada una realizó las escenas con su propio estilo, fuerza, drama y lágrimas en el preciso momento. Pero es la experiencia la que te va dejando saber qué cosas te detonan a ti como actriz. Te digo, he trabajado mucho y creo que eso se nota porque de alguna manera, de veras, y lo digo con toda humildad, sí te genera tablas y cierta seguridad, porque finalmente un casting siempre pone nervioso a cualquiera. Desde que entré a esta empresa es la primera vez que hago un casting para un personaje. Yo creo que en este caso particular es muy importante, muy importante que haya un casting, porque simplemente María es un personaje bastante peculiar. Es un personaje que, aunque hagas un muy buen casting, eres o no eres María. Recordaron como maestra y primera actriz a Victoria Rufo. Yo me acuerdo de ella por esta novela, o sea, yo creo que fue un antes y un después en su carrecir, entonces sin duda es una responsabilidad muy grande. Acabo de trabajar con ella, mi último proyecto fue con ella, entonces... Pues mira, Victoria Rufo yo la adoro, creo que es una de las historias y de los personajes icónicos que ella hizo en su momento. Ignacio Sada dijo que continúa las pruebas porque no es sencillo elegir a quién dará vida a María. Efectivamente, pues seguimos con el casting. No es una labor fácil. Hoy estamos trabajando con Ariadne Díaz, viene Adriana Luvier, viene Claudia Álvarez, ¿no? Entonces, pues le estamos escarbando, querido Ricardo, para ver, a ver por dónde brinca la liebre, ¿no? En este casting también participaron actores que darán vida a los galanes, que acompañarán en esta historia a María. Entre ellos, Pablo Montero y Carlos Mota, quien además tratarán de incluir un tema musical. Sí, mira, de hecho, hay tres compositores ahorita trabajando en un tema muy importante, que es la historia de María, ¿no? Y la historia también del maestro, que es un amor incondicional. Pues yo creo que hay que trabajarlo, hay que prepararse mucho y hay que hacerlo con todo tu amor. Sí, por supuesto, me voy ahora la próxima semana dominicana, terminar de grabar una canción, con la posibilidad de que si me quedo en este proyecto esté también, y a hacer una película. Cabe señalar que también Paco Rubio realizó este casting dejando a todos impresionados por su profesionalismo. Pues que estoy contento, que estoy feliz, que es un personaje por el que quiero luchar y quiero ganármelo con trabajo y con mucho pulso. Todo ha sido una carrera importante en mi vida, así que este momento de vida es muy importante para mí y quiero oír por ese personaje. Estoy contento, qué comodidad y qué maravilla trabajar con amigas como Ariadne Díaz. Recuerde que usted puede elegir a los actores que interpreten esta historia a arroba simple mariatv y manténgase en comunicación con el productor Ignacio Sada. Televisa Espectáculos, Ricardo Escobar.